Me encanta, dame por la mosca Y a ti el lorco ¿Te gusta la hamburguesa frita en espárragos? ¿Por qué a mi no? Mi primera chombo Mi primera chombo La primerísima chombo Buero, 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 buero Buero, 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 buero Mi primera chombo Míralo, 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 míralo Miralo, míralo, míralo Mi guacalo Guácala, guácala, guácala Repiola Que me toca ir solo medio, gente Ah, vale, pues tengo que ir solo bot Ah, vale, pues voy a bot Mi primera chamba Es que es la guarda de Tari, que va a estar respameándole todo el rato A ver, no juego a este juego para divertirme Juego solamente para jugar Shaco Podemos jugar bajo torre, tampoco sería tan mala idea Mi primero chombo 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 Ah, no, date la bola Su primera chamba Mi primera chamba Su primerita chamba En serio Que asco me da Que guay un FK Le gustan los FK Ya esta, spamear esta mierda al rato Que es esta Que es esta Que es esta No para de hacer ruidito de abeja, me parece coñerísimo, es que a mi me gusta. No me lo puedo creer tío, que asco van aquí los de arriba, me lo puedo creer, no es un chamba el top, no es una chamba rico lino, no es una chamba, chamba, chamba el que va a ser. ¡Chambeo! ¿Cómo me meneo? ¿Chambeo? ¿Cómo me meneo? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Cómo me chambeo? No lo sé, más quisiera saber. ¿El qué? No lo sé. Ay, no me daba para matarla, qué pena. Buah, tienes la última ganada. Tenemos bastantes SPKs últimamente. … ... ... ... ... ¡Suscríbete! Muy buena, tío Qué grande Es divertido jugar Shaco en este modo. Puedes spamear habilidades Y Shaco con spameo de habilidades El AP es rarísimo Aunque seguro que el otro lo va a jugar mejor que yo Porque yo tampoco soy un especialista de Shaco Pero bueno What? Ok, no me voy Me sorprende que con lo bien que vamos No seamos capaces de tirar a la primera torre antes que yo No, porque ellos van mejor Siempre van mejor que nosotros, precario Ya lo sé Como que este En el medio si no tira no has tenido miedo Vete, vete, vete Voy ahora, vete Bueno Ahora ya podemos movernos por el mapa Me voy a to' pa' divertirme Esto lo hago Esto lo hago pa' divertirme Esto lo hace pa' divertirse Y si Y si Lo hace pa' Lo hace pa' Lo hace pa' Opa' Wow, desde donde ha salido toda esta gente Oh, que bien hay jugada Tío Utilizó la ulti para escapar de mi caja De verdad Muy buena, muy buena Eso Ahora ya sé Ahora ya sé por qué hemos perdido la torre de medio tan rápido Porque el Acer se pone a farmear pájaros Hehehehe Carveca Ouuuuh Que pesado, tipo, tienen que ser tan pajas de hacer todos los putos campamentos de la jungla. Que roba de aquí, ¿eh? Coño, puto clon, se me buqueo. Oh, Dios mío, que pesado los de top. Baja el Zed, supongo que será Drake. No me lo puedo creer, ¿cuánta nueva vida tiene ese capullo? Necesito ayuda aquí, ¿eh? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Suscríbete! 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 ¡Un duelo de saco ganado! Me hace tan feliz, pero ahora moriré ¡No te mueres! ¡Por masaca! ¡Interesante! ¡Vaya! ¡Nos ve! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! Bueno, sigo de la doble, pero está bien, vale, ese Shaco juega bien, me gusta como juega, me gustan los mini Shaco, suenan jugar graciosos cuando juegan AP, ¿cuántas cosechas llevará al papu este? 16 cosechas como yo, ¿por qué se ha formado el Aram de MedionWurf? La pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no? Míralo, míralo Madre 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 que bueno peco aunque la leona no se yo si le vas a perder pero porque hace tanto daño por la hidra titanica por que llevan así a ver yo me quiero perdón magia al final no voy a salir el novito se nota que esta fieado 21 kills dios mio sale vivo a ver si están haciendo todos los putos objetivos lo normal es que ganen pero paso de jugar así yo vengo aquí a divertirme esto lo hago para divertirme oh yes oh yes oh yes yo no puedo seguirte loco ay me falta la ulti es que no me da tiempo a todo es imposible el choco ap pega eh esta divertido a ver como va el otro shaco con llamas sombría más o menos con la minima build que voy haciéndolo yo con la espacia todo el saco un ítem ¿no? si anda a mamar en el mmer y yo me aleje ¿me habéis matado el chaco o no? no yo debería de tener otra vez el clown me ha acercado demasiado me ha acercado demasiado maravilla holy fuck es que no puedo hacer todo tío porque voy a ayudarlo tío me morí ahí realmente tendría que haber pirado que pesado es con los putos drakes tío pero que pasa no puedo jugar una partida de urf sin tener que ir full tryhard gente es que me parece muy pesado tío tío como mola somos todos a peste ah guanda leí mi fall du ¡BOOM! 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 ¿Pone otro torre? No, no Bastante... Me acabo de disparmear cuatro torres así como él creo que era Lo he visto, lo he visto Ha estado muy rica Tiene muchísima vida, tío, que asco Bueno, creo que me voy a fumar la última torre Voy a ir por aquí Van a ir a acabar ahora Es lógico, si no salimos y acabamos Entre tú y yo Bien, ahí, olvide Que no toque torre Ahora sí le va a ir a matar Vete, vete Que el tío solo quiere tirar toda la vez Voy a intentar a la desesperada Otra vez Otra vez Otra vez Qué puto asco tal Coso, Dios mío Un toque Un toque Me quedaba un, qué Un cuarto Es que qué asco, tío Un básico Un toque Just tripping on day Dreams got dirty little lalabies playing on Minus, we'll just rot around the nursery and couch ¿Nos vapores? ¿Qué es lo que delchasorder a la pulgary leone? Lhalamos